La recuperación asombrosa de la niña Yaxuri Solorza Nortega, quien había sufrido una herida mortal por arma de fuego en su cabeza y cuya sanación ha sido declarada como inexplicable para las ciencias médicas, según doctores expertos convocados por el Vaticano, es hoy el presunto milagro que se habría obrado por intercesión del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisneros, el santo sentimental del pueblo venezolano, y que pudiera elevarlo definitivamente a los altares de la Iglesia Católica Universal. El siguiente es el testimonio del neurocirujano que intervino quirúrgicamente a la menor y su descripción de los hechos con la particular sucesión de coincidencias que están a punto de conocer. La cosa empieza el día 10 de marzo del 2017, precisamente el día del médico, nosotros estábamos en Caracas haciendo operativo, de eso que tú conoces, de la Oficina de Atención a Ciudadanos de Vicepresidencia, y como era el día del médico, terminamos temprano y nos fuimos a la colonia Tobar a compartir en familia. Ese día, esta niña sufre una herida por arma de fuego con una escopeta a corta distancia en la región parietoccipital derecha, pero a corta distancia le digo menos de 3 metros. Eso es en principio ya prácticamente una herida mortal. La niña pues cae llevada en brazos, después en lomo de bestia, a una canoa, de allí a un carro, hasta que por fin llega a un pueblo me consigue una ambulancia. O sea que la primera atención médica real cuando llega al hospital la recibo como 5 o 6 horas después de haber recibido la herida por arma de fuego. La niña pasa a terapia intensiva, a mí me llaman a eso de las 5 de la tarde porque yo ya no trabajo en el hospital desde hace años, pero aquí no hay neurocirujano. Los únicos neurocirujanos somos Bárbara y yo y nos trabajamos en el medio público y ambos estábamos en Caracas operando. Entonces nos llama como a las 5 de la tarde a un personal de aquí de pediatría para comentarnos la situación y nosotros decidimos a esa hora regresar a San Fernando. Llegamos aproximadamente como a las 11 de la noche, 1 de la mañana, no recuerdo yo. Total, gracias a las coordinaciones, operamos a la niña al día siguiente. Yo nunca la vi consciente, la vi incubada en condiciones críticas. Venía a la unidad de terapia intensiva infantil. Hicimos una cirugía de control de daño, retiramos huesos, esquila metálica, cabello, tierra, lavamos, quitamos tejido desvitalizado, hicimos hemostasia, todo lo que se hace una cirugía de control de daño, nada especial. Dejamos un montonón de esquila metálicos intraparenquimatosos, pero no vamos a entrar a sacarlos y hacer más daño cerebral. En fin, más o menos unos 12 días después de la cirugía, 10, 12 días, yo estoy en mi consultorio y entra una señora con una niña caminando con un gorrito de son merideño y yo no reconozco a la niña, pues la niña venía totalmente normal. La mamá me hace saber que es la niña de la heredía programa de fuego y yo pues viendo la extraordinaria evolución en cuanto a calidad y en cuanto a lo corto del tiempo, decido hacerle un video con mi celular en aras de publicar a propósito de un caso en algún congreso sobre la extraordinaria recuperación de la paciente. De hecho, le hago un pequeño examen neurológico, ponte para tener una sola pierna, levanta los brazos, saca la lengua, ruba la frente, etc. Dame el papelito así, dame. Abre los brazos así como si fueras a volar, así como el cristo en la cruz. Abre los brazos, estíralo bien, súbelo, súbelo, muy bien, ponte un poquito más atrás, ponte un poquito más hacia atrás, un poquito más, un poquito más, ok, muy bien, baja los brazos, baja los brazos. Párate de un solo pie en el que tú quieras. Muy bien, a ver, otra vez, ok. Ahora párate en el otro. Muy bien. Muéstrame los dientes así. Arruca la frente como si tuvieras brava. Saca la lengua. ¿Cómo te llamas tú? Ya sola. ¿Cómo? Ya sola. Ok, míras allá, hacia donde está tu mami. Mira un momento, mira más, mira más, voltea más, voltea más para verte la herida para todo. Eso es. Muy bien. Bien. Después de este episodio, ellos me desaparecen de la consulta y más o menos año y medio después de, transcurrido de ese tiempo, estoy conversando con un sacerdote amigo que tú lo conoces, fue paciente tuyo, al cual yo le operé un hermano. Y le hago el comentario de lo que sucedió esa vez. Él me pregunta si yo no le pedí a los familiares que me informara si ellos habían solicitado la intersección de algún santo, si le habían pedido a Dios o algún santo que ellos tuvieran en la creencia. Y bueno, realmente no lo hice y no lo hice porque aquí en San Fernando hay mucha iglesia luterana y mucha gente de creencia evangélica protestante y ellos no creen en la intersección de los santos. Así que no me meto en eso, nunca hago preguntas religiosas. Él me comenta que bueno, que si los vuelvo a ver, pues que les pregunte. Yo le digo, realmente es difícil porque hace más de año y medio que no los veo. Eso fue un fin de semana que estábamos allá un día sábado, allá en Vargas. Regresamos el domingo y el lunes, sin haberlos llamado ni nada por el estilo, se presenta la mamá con la niña en mi consultorio para una revaloración de rutina después de casi dos años. Cuando le hago la pregunta, ella me dice que sí, que ella le pidió el milagro a José Gregorio Hernández y que cuando nosotros estábamos entrando al quirófano, ella pues sintió la presencia de José Gregorio, que le tomaba un hombro y le decía que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Y que ella pues quería, le había ofrecido una muñequita de plata, pero que no sabía dónde llevarlo, ya que ellos no conocen, no conocen Isnotur, no conocen dónde está José Gregorio. Realmente ellos son una población, vivienen de una población que no tiene ni siquiera energía eléctrica. Bueno, yo recibo esta información y después pues le comento al padre amigo esto, y él pues imagino, no estoy exactamente seguro con quién conversó, hizo la información a la iglesia y de allí partió pues todo este camino donde Roma manda un tribunal encabezado por el padre Gerardino, quien es pues el que hace todas las investigaciones. Y un punto muy cómico es que no conseguíamos la tomografía inicial, la preoperatoria, la buscamos por todas partes y no aparecía. Y resulta que mis hijos en una reunión aquí la consiguieron en una caja de escombros de alañedería que no sé ni cómo llegó allí, mis hijos menores de tres años. Y eso fue un episodio que bueno, vale la pena relatarlo paso a paso, pero que ya va que el kinder está aquí desastroso. Entonces en un rato le describo ese episodio exactamente para que tengan idea de cómo transcurre algunas cosas de manera inexplicable. Ah bueno, la segunda parte del relato es que estoy en mi casa, en el baño del dormitorio principal, mi aseo matutino y mi mujer me avisa que estamos en ese momento recibiendo la visita a unos amigos. Y entonces le digo que bueno, que mientras yo termino de arreglarme que lo pase a la parte alta de la casa, donde tenemos una pequeña barra y una taquita y lo va atendiendo, mientras pues yo me sumo a la atención. En ese momento recibo una llamada telefónica del padre Gerardino que venía llegando de Roma, me llama desde el Aeroporto Internacional de Maiketía, donde me dice que le informaron que era estrictamente necesario conseguir la tomografía preoperatoria y que sin ese estudio pues probablemente pues todo el caso se iba a caer. Yo le informo que mira, lo había buscado en mi casa, en la clínica, en el hospital, en el centro donde hicieron la tomografía, en mis vehículos, en mis maletines, hasta en mi consultorio y eso no aparecía. Bueno, me dice que es lamentable, pero que ¿qué hago? Bueno, yo lo volvería a buscar, pero eso no, realmente yo estaba muy desanimado. Yo termino de bañarme y yo, bueno, aquí yo tengo la costumbre de ruso al fitness, yo me afeito después de bañarme, pues es una isla atravesada, pero siempre ha sido así toda mi vida. Entonces, yo estoy frente al espejo, de manera jocosa y hasta irrespetuosa, miro al espejo y digo, bueno José Gregorio, mete tu mano para que aparezca la tomografía, porque a ti te conviene. Habrían pasado unos dos minutos cuando baja mi mujer y me dice que los niños aquí jugando, como esta parte todavía estaba en construcción, hay una caja ahí con retazos de tubo, madera, cerámica, todo lo que los obreros botan allí. Y allí pues los niños consiguieron el CD de la tomografía y se lo entregaron a la mamá y me lo llevó, lo metí en la computadora y estaba como recién hecho. Entonces ese evento coincidencial pues de verdad que llama mucho la atención. Le devolví inmediatamente la llamada de Padre Gerardino, él todavía estaba en el aeropuerto internacional de Maiketía y me dice que él se estaba tomando un café y estaba pagando en el punto de venta y justo detrás del punto de venta había una imagen de José Gregorio a cuerpo entero con las manos extendidas como diciendo, bueno, ahí tiene pues para que continúe. Pero son este tipo de cosas que, como dice el dicho, no creen pero de que vuelan, vuelan. Es bastante impresionante y bueno, a mí, yo que soy más escéptico de los que me conocen y me dejó pues sin palabra. Igualmente le aclaro a incluso a los medios de comunicación, yo no soy devoto de José Gregorio Hernández, yo respeto, soy bautizado, confirmado, convulgado y hasta alcanzado a la iglesia católica, pues yo no voy a misa, yo no, realmente no soy un católico practicante. Soy respetuoso, pero no soy católico practicante. Y cuando voy a operar, me encomiendo a Dios, digo, bueno, Dios guía a mis manos, que todo salga bien y ya, hermano. Entonces, pero de verdad, todo este episodio ha sido un episodio de una coincidencia tras otra y una menos explicable que la otra. Y así pues es como se ha encaminado todo esto.